Las vacaciones son el momento para que toda la familia se relaje. En 50 metros gire a la derecha. A la derecha. ¡Oh, Dios! Es momento de confiar en los demás. El agua no estará fría, ¿verdad, abuelo? No, solo es el Atlántico Norte porque iba a estar fría. Es momento de resolver problemas. Tenemos tres bulímicas. Deberíamos ponerlas cerca del bufeo o más bien lejos. Creo que sería mejor cerca de los lavabos. Es la chana. Y momento de ser curioso. Tío Gavin, ¿eres rico? Esta casa es enorme. Acomodado. Vendo a corto. ¿En pantalones cortos? ¿Vendes a cortos? No, no vendo a cortos. Vendo a cortos. Necesito una lista. ¿Una lista? De las mentiras que contaremos. ¿Y cómo os va? Muy bien, muy bien, muy bien. Es estupendo, súper bien. A veces una mamá y un papá cometen errores. Este niño estaba completamente solo. Es mi hijo. Gracias. Mamá y papá mienten mucho. La verdad es que todo ser humano es ridículo a su manera. ¡Mirad cómo zigzaguea! Así que no deberíamos juzgar a los demás. ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Porque al final, nada de eso importa. No importa nada. Conduces tú. Pero está prohibido, no creo que... Vive más y piensa menos. ¡Oh, bien hecho! Yo... Llevaba años queriendo hacer eso. Mamá y papá sueltan tacos todo el tiempo. Está bien, pero... Dile a ese asqueroso, maldito abogado de M que se vaya a tomar por el C. Nuestro último verano en Escocia. ¿Estás bien, abuelo? Sí, estoy genial, aparte del culo lleno de arena. Eso es de muy mala educación. ¿Estás bien? Gracias por ver el video.